La pared se mueve y toquito, es separado del grupo, atravesando una habitación para toparse con la luna superior Uno es la primera vez que se siente paralizado por el miedo Aunque haya generaciones de por medio, están en el mismo tiempo, son familia Y la niebla no puede ocultar esos lazos, más el aliento lunar puede rebanar el brazo Nunca había visto ese estilo de respiración, un pilar en un pilar quiere hacer la transformación De demonio con toquito, pero Gain ya llega a tiempo Pero no cubre su espalda, no le puede salvar ni el viento La furia recorre su cuerpo, quiere verlo muerto, por eso necesita recurrir a su espalda en este momento San Emi tiene sus propios trucos, mientras que el concursivo tiene los suyos Da igual cuanta sangre de su cuerpo se derrame, cuando aún es dándose con su hora que se pare Puede ir a por su cuello, por si el luna es bajo la manga, aunque no puede rozar, reglome y entra en la sala Concusivo, no puede cortar sus cadenas, las esquivaturas, penas, todo lo que corta se regenera, por eso demuestra su marca Un poquito se libera, parece que Gain no está muerto, ambos quieren pelear, por eso necesita el mechón de pelo Dime y no piensa en el mañana, debe darlo todo en el hoy, 25 años no son nada, pues alguien más tiempo vivió Esa suposición lo cabrea, no puede con el solo, San Emi vuelve más fuerte, quieren ponerle fin a todo Por eso recura romper la espada, pero si hay pergada, contraatacan más, lo único que hicieron es rasgar el kimono Su campo de ataques ahora es más amplio, San Emi está en su punto de mira, pero es salvado Por toquito, mientras que Gain ya devora el trozo de espada, solo piensa en la victoria, es un toto o nada No pueden acercarse por más que el oyente, pero sabe que puede encargarse de los tres fácilmente Más un movimiento en la mano, puede cambiar todo, que ya no es humano, está más cerca de ser un demonio Eso hace que con Cusipo tenga el nostalgia de su pasado, espera el ataque de su hermano, más nunca fue dado Solo cabrea, aquí ya es cortado, aún así dará pelea, entre San Emi y Dome y el cuello es gozado Pero eso no es suficiente, ya que aún puede moverse, ya no es un demonio, es algo diferente Esto no es lo que él quería, siempre estuvo equivocado, lo único que quería es ser como su hermano La pared se mueve y toquito, es separado del grupo, atravesando una habitación para toparse con la luna superior Uno es la primera vez que se siente paralizado por el miedo, que haya generaciones de por medio Están en el mismo tiempo, pues son familia y la niebla, no puedo ocultar esos lazos Más el aliento lunar puede remanar el brazo Gracias